Se presentó el Ministro de Educación el otro día en la comisión que usted integra. ¿Quedaron satisfechos con las explicaciones? ¿Convencidos de que efectivamente sí vamos a llegar con todas las obras? A la pregunta del señor Ministro, con honestidad, díganos usted quién es el responsable del retraso, son tres años de retraso. Felizmente el Ministro tuvo la idealidad de decir el Ministro de Educación. Entonces, sí él ha sido el responsable y él mismo está al frente. Y no sabemos si ha tenido la desidia, la incompetencia o la incapacidad para no haber avanzado prácticamente nada en tres años y ahora pretender hacerlo. La primera pregunta, y que obviamente no va a tener respuesta, es si esto se forzó. Si se forzó realmente llegar al punto de tener que pedir facultades delegadas para poder legislar y por lo tanto abrir todos los candados de control que tiene la Administración Pública. Porque ahora todo se va a hacer a través de organismos internacionales, que ya sabemos los graves actos de corrupción que han llegado. El caso de Ancash es creo que el más emblemático del pésimo control, del nulo control, y por lo tanto de corrupción que tiene el hecho de contratar con organismos internacionales. Nos preocupa que más de 4 mil millones no vayan a tener finalmente ningún retorno. Ahora, pero ya estamos sobre el caballo. Usted es como el congresista Mulder que dice que deberíamos renunciar para dar la penalidad y ese monto invertirlo en obras, en salud, en educación. Pienso que debemos entrar a un debate urgente con respecto a la rentabilidad real que va a tener la realización de estos Juegos Panamericanos. Y si hay que renunciar, habría que tener la idealidad desde el gobierno, porque nosotros ya le dimos las facultades. Se nos acusa de obstruccionistas, en este caso serían capaces de acusarnos de estar en contra de la promoción deportiva en nuestro país o de que vengan extranjeros y que haya promoción culinaria y etcétera. Pero desde el gobierno, si el ministro de Educación ya reconoció que es su responsabilidad, que no se haya avanzado, creo que desde el gobierno deberían tener la responsabilidad y el gesto con el país frente a lo grave que está nuestra salud, lo grave que está nuestra educación de no permitir más despilfarro o mejor, no permitir el mal uso de miles de millones que nos han...